Amigos del Mañanero Broso, ¿cómo están? Los saludos de la ciudad de Los Ángeles, donde estoy muy bien acompañada, como ustedes pueden ver. Está conmigo el señor Brad Pitt. Hola, ¿cómo estás? Y también está conmigo Edith, que nos va a enseñar a hacer guacamole el día de hoy. Nunca lo habíamos hecho antes, ninguno de nosotros. Vamos a ver qué tal sale todo. Edith, ¿qué se necesita para hacer guacamole? Guacamole solo se necesita cinco ingredientes. Es chile, cebolla, jitomate, cilantro, gotitas de limón y sal al gusto. La manera más fácil de hacerlo es tener un morcajete. Así que lo vamos a moler. Muy bien. A ver, hablando de ingredientes, ¿tienes una película que viene? Sí, una película increíble. Oye, tú que conoces tanto esta industria, ¿cuáles son los ingredientes de una película? Mira, me parece que tienes que tener drama, comedia inteligente, y este va a ser un gran espectáculo. Tiene acción épica, mucha emoción. Ya verás que la gente se va a divertir. La gente se va a divertir mucho con esta película y nos da mucho gusto que la gente ya la vaya a poder ver. ¿Tú la produjiste? Sí, ¿y cómo fue esta experiencia para ti? A ver. Bueno, es una gran responsabilidad. Nunca habíamos hecho una película tan grande. A mi familia y a mí nos encanta ver películas, así que me va a dar mucho gusto producir una película para este verano. Y así vamos a concluir con seis años de trabajo, una de las películas más intensas que hayan visto. Ya la verán muy pronto. Es una advertencia. ¿Chiles? ¿Te gusta la comida condimentada? Nos encanta. Qué chistoso, a mí no me gusta. Creo que no soy como mexicana. Hablando de familia, creo que esta cinta está orientada hacia los valores de la familia, la protección de la familia. Que nos puede decir, mira, a mí lo único que me interesa es que mi familia esté bien, como papá. Y lo mismo pasa con el guionista de la película, los demás productores. Todos somos papás. Y simplemente es algo que se siente en el guión. Creo que está listo. Qué fácil, ¿no? A ver, chiles, la cebolla, un poquito de limón, cilantro y los chiles. Y listo, el jitomate. A ver, Brad ya lo probó. ¿Está buenísimo? Sí, le falta un poquito de chile. ¿Un poquito? Has hecho muchísimas cosas en esta industria. ¿Qué es lo que ha cambiado para ti? ¿Es tu misma pasión? ¿Es la misma? Bueno, no. Vamos a ponerle más. Déjame probarlo, claro que sí. Creo que más porque he tenido esta oportunidad única de hacer películas. ¿Tan poquito le vas a poner? Bueno, un poquito más. Quiero que dejar un poquito para la gente. Es una gran responsabilidad hacer películas, producirlas. Y siempre tratamos de que sea lo mejor posible. ¿Qué es lo que nos dice el señor Brad? ¿Delicioso? ¿Delicioso? Muchas gracias. Oye, tengo una idea. ¿Por qué no le llevamos este guacamole a la gente que está en el restaurante? ¿Para que lo prueben? Edith, ¿te parece bien? Perfecto. Vamos. Señoritas. Señoritas. Muy buen trabajo. A ver, esto es para ti. No, es para ti. Pero no hay un hombre. ¿Por qué no tiene que hacer? Muchas gracias. Dios Teams. Muchas gracias. Gracias. Santa Nuria, sí. Caso. Gracias. Gracias.